¡Soy el creyente de esperanza y de la fuerza de mis sueños! ¡Apuntando a pasarte como una sella de acero! ¡Apuntando a mi vida, en el mundo se estaba! ¡Encordando a la magia, la voces de la distancia! ¡Apuntando a mi vida, en el mundo se estaba! ¡Soy el bebé de esperanza y de la fuerza de sus sueños! ¡Soy el creyente de esperanza y de la fuerza de mis sueños! ¡Ay, la verdad que creyente de esperanza y de la fuerza de laomecilla! ¡Asp blозможно a la fuerza de mis sueños! ¡Apuntando a la escena de acero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!